El alcohol, cada gramo de alcohol da aproximadamente 7 calorías. En traducción lo decimos de esta forma. Cada medida que uno tome de un whisky te da alrededor de 120 calorías. Cada botellita de 360 que te tomas de cerveza, Arlet, te escucho mucho, 150 calorías. Eso es mi problema. No, corta botellita. Eso es mi problema, eso es mi problema. A mí me da los trabajos fuertes. Cada copita de vino, más o menos 145 calorías. ¿Qué? Sí, a ver, los peruanos que amamos el pelito y tomamos pisco sour, suma suma son casi 280 calorías que puede llegar a tomar. Pero el pisco sour es el jarabe goma. Claro, tienes un montón de jarabe. Algo del azúcar, mejor dicho, y esto, el huevo y todo. Y es el huevo el pisco sour el que después viene también después del pisco sour. No, pero esa de gaza. No, depende, hay gente, yo conozco gente que nueve meses después, está un tombolón. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Todos los tragos destilados van a brindar aproximadamente 122 calorías. Pisco, whisky, todos esos. La idea es que no haya tragos si es que uno... Pero escucha, me fue, pero escucha. Yo no quiero adelgazar. Pero si eventualmente una vez a la semana dentro del plan alimentario se puede controlar y dar una bebida alcohólica. Claro, controlar y manejar el alcohol. Es por dieta, mamá. Está dentro de mi dieta chupar. No, no es así. Por eso aquí los viernes decimos a chupar, a chupar, a chupar. Porque está dentro de nuestra dieta los viernes. Ya, pero bueno, si uno maneja el régimen alimentario de tal forma, con ejercicios, etcétera, se puede involucrar dentro de la dieta, se puede meter dentro de la dieta un trago por lo menos para que aprendan. En fin, si haces esas dietas aberrantes, no tomes un solo trago y anda que te den una dieta adecuada. Bueno, en todo caso, sí es compatible tener una dieta y tomar un trago porque te hacen el cuadrito, digamos, ¿no? No sé, bueno, este trago te suma 30 calorías. Ok, le vamos a quitar 30 aquí y ya está. Considerando que es parte de la calidad de vida, también pasarla bien con un régimen de adelgazamiento. ¡Pero claro! ¡Bien!